Queridos amigos y queridas amigas, tenemos algo diferente para hacer hoy. Lo primero que tenemos que arrancar inmediatamente. Voy a poner abundante agua para cocinar, para cocer el bogavante. Yo voy a poner sal marina para emular el agua del mar, donde lo vamos a cocinar. Y luego hay que poner una hoja de laurel y tal. A mí no me gusta. A mí me gusta poner nada más el agua y la sal para que el bogavante sepa bogavante y no le pongamos ninguna otra cosita porque bastante sabor, bastante rico es. Y ahora vamos con la vinagreta. Muy importante, vinagre de Jerez. El aceite de arbequina. El aceite de arbequina a mí personalmente me encanta. Es muy particular, muy especial. Y ya que vamos a utilizar el bogavante, he dicho, bueno, vamos a utilizar un buen vinagre. El vinagre de Jerez. Es un vinagre de Jerez de 25 años, añejado, que es una auténtica maravilla. A mí personalmente me transporta completamente a las botas jerezanas, etc. Y luego tenemos este aceite de arbequina que está muy bien. Le voy a poner sal, no le voy a poner pimienta porque no quiero disfrazar nada de nada al bogavante. Este vinagre de Jerez, que tiene un olor, un perfume maravilloso, lo vamos a utilizar. Es decir, pero lo vamos a utilizar como si fuese perfume. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo metemos en un aspersor. Y luego, cuando esté la ensalada a punto de salir a la mesa, le damos dos toques. Entonces, cuando llega a la mesa, lo primero que te llega, porque el alcohol del vinagre, que tiene cantidades mínimas, pero digo, se volatiliza, te llega ese olor a vinagre de Jerez con la ensalada e inmediatamente empieza a salivar. Voy a coger el bogavante, lo vamos a pesar. ¿Cuánto nos pesa? 600 gramos, ¿no? Bueno, 7 minutos. Por lo tanto, cogemos ahora, nos vamos al agua. Ahí. Tampoco, está a punto de hervir, ¿eh? No pasa nada. Entonces, cojo el bogavante, lo meto. Ahí. Tapamos y ponemos 7 minutos. ¿De acuerdo? La ensalada de bogavante va a ser todo el carpaccio de melón abajo, que va a ser súper refrescante. Y luego arriba pondremos la ensalada y el bogavante. Luego, ¿un bogavante por persona? Pues sí, normalmente una ensalada con fundamento de bogavante suele ser un bogavante por persona. Pero tampoco tiene que ser así. O sea, puedes poner medio bogavante por ensalada y tienes una ensalada también fantástica. ¿De acuerdo? Entonces, con el melón bien, bien fino, voy forrando el fondo de un plato. Y ese va a ser un poco el fondo donde se va a sujetar la ensalada. Y va a quedar fenomenal, como os digo, súper fresco. Estoy eligiendo un palo para darle a las pinzas. Vamos allá con el bogavante. Fijaros, para limpiar un bogavante, súper sencillo. Primero, patas afuera. Ahí estamos. Estas. Luego, la cola. Ahí. Y tenemos la cabeza. Le damos de aquí. Clavamos. Y cortamos. Por ejemplo, para limpiar bien una cabeza de bogavante, normalmente lo que se hace es, se saca las patas. ¿Ya veis? Tiene aquí estas barbas, estos bigotes que no se comen. Pero bueno, lo voy a sacar así entero. Ahí tenemos las patas. Todo esto, que nosotros le llamamos bigotes. No sé si son las blanquias o si son los pulmones. Pero nosotros le llamamos bigotes. Todo esto se le quita. Y luego esto lo puedes partir para chupar. Para que no tengas la pata, para que no sea incómoda. Ya veis, ¿eh? Ahí ha hecho crack. Vale. Entonces, de esta manera, es mucho más fácil el coger ahora y cortar toda la cáscara del bogavante, que realmente es dura. Le voy a poner también un poquito de escarola. Ahí estamos. Ay, que me encanta para la ensalada de bogavante, porque tenga un poquito de escarola por ese punto de amargor. Le va de maravilla. Le va que ni pintado. Y un poquito de una lechuga batavia, una lechuga normal. Una vez que tenemos esto así, me gusta mucho el aderezar fuera todo. Entonces, voy a poner aquí, le pongo vinagreta y ahora una pinza. Le voy a poner otro trocito de bogavante por aquí. Le voy a poner, a ver, brunete, la cabecita así, por aquí. Le voy a poner dos toques así, de vinagre de Jerez. Y cuando llegue a la mesa, te va a llegar ese olor a vinagre de Jerez que vas a empezar ya a emocionarte. Y luego, tacatá.